Más actores de voz de Clash Royale Una voz bastante icónica la tiene la montacarnera Y su actor de voz es Will Choi Que no solo hace la montacarnera, sino también a la carnera en sí Y también ha aparecido en otras cosas como Boy Jack Horseman, The Loud House y Tokyo Revengers También está la nueva actriz del principito y su guardiana, Elizabeth Seda Y también ella es quien hace la voz de Peter de Brawl Stars También algo que nunca me puse a pensar es que hay un actor de voz para la canción Martin Samuel hace las voces de La Muerte Subita Y esos últimos dos sé perfectamente que son falsos, pero me encantan Porque por algún motivo acreditan a Andrew Jackson como el jugador de fútbol Y Marco Virgilio como el narrador del juego Este juego no tiene narración Solo dos individuos que decidieron autocreditarse roles que no existen en el juego exitosamente Gracias por ver el video